Esta nota, una excelente nota que le hizo Juan Cruz al señor, ícono del cuarteto, La Mona. Jiménez, para vos. Crónica, la moda del pueblo. Crónica y los pies, el cuarteto. Un solo corazón. Un solo corazón. Señoras y señores, bienvenidos a Tornado, en José C. Paz. En exclusión, vamos a pasarla bien, La Mona Jiménez, con nosotros. Me enamoré de ti. Beso a beso, la noche apareció, y jugando al amor, nos encontró. Acaba de llegar, señoras y señores, La Mona Jiménez, con nosotros. Acaba de llegar, tremendo. Vamos, vení, vení, vení. Acompáñame, vení. Tremendo. Mona, querido. Grande, Mona. ¿Estás bien? Gracias, amigo. Tremendo, la gente, mirá cómo está desesperada. Hola, amigo. Señoras y señores, de la mano de La Mona, vamos para adentro. ¿Y qué noche? ¿Y qué noche nos espera? ¡Me vuelvo loco! Y de esta manera, entra La Mona Jiménez, ahora sí, la exclusiva, acá en la pantalla de Crónica. Vamos a pasarla bien. Chiquita 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 chiqu Más o menos, gracias por estar Vamos a pasarla bien Tremenda noche de la mano de la Mona Jiménez La verdad que sí, para nosotros es un gusto Es el único lugar en Buenos Aires donde toca la Mona Somos muy amigos de muchos años Y bueno, la verdad que es un gusto cada vez que viene Recibir gente de todos lados Y que la Mona la viene a ver de todos lados Sí, dígame, ¿cómo está? Yo lo estoy, es mi amigo Estoy acá, agradezco a él Yo le quería preguntar, ¿cuándo va a estar en nuestra barra el señor? ¿Cuándo va a estar el Tigre oficialmente invitado? Hace varios meses ya, vamos a pasarla bien Y me gusta, voy a estar Me gusta disfrutarlo desde mi casa Yo los sábados, clavo crónica Me acuesto tranquilito Porque hago la previa antes de venir después al baile Y miro todo el programa acostado y lo disfruto desde la cama Así que prometo ir un día de estos Pero quiero que sepan que todos los sábados Y más, le mando mensajito a Carlos Y le digo, está saliendo bárbaro, te felicito Me encanta Le debo mucho a Carlitos Yo le debo a él En mis comienzos Carlitos fue un tipo que me dio una gran mano Y esas cosas no se olvidan Hoy, uno ya con unos años más Está más firme en esto Pero no hay que olvidarse de los que le abrieron la puerta a uno por primera vez Carlitos es uno de ellos Me quedo con esas palabras y de esta manera, señores y señores Con toda esta gente alrededor mío Vamos a la Mola Jiménez directo No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de mal y de ser Porque no encuentro algo para beber Díganme, solo quiero, quiero saber ¿Cómo estás, querido? Juan Cruz, ¿cómo estamos? Crónica, crónica, muy beso ¿Qué vamos a acá? ¿Vamos a pasarla? Bien, por supuesto Vamos a pasarla bien Quiero arrancar, perdón Quiero arrancar esta nota hablando de tus principios ¿Cómo arrancaste, Mona? ¿Cómo surgió todo esto? Yo empecé, qué sé, hasta en una vida Empecé a los nueve años bailando folclore, hasta los trece Después bailé, cante, rock and roll De los trece hasta los quince ¿Y con el cuarteto, cómo arranca todo? 15 años largo con el cuarteto Y a los 16 años, ahí nomás al mes Ya empiezo a cantar cuarteto ¿Cómo llega la Mona Jiménez a Buenos Aires? ¿De la mano de quién? De la mano del quilombo que me armé en Cosquín ¿Cosquín en el ochenta y siete? Sí, ahí Rompieron los alambros, la gente entraba por el frente Por los costados, por los costados Y bueno, se armó el gran... Le hacían todos los medios ¿Por qué llevaron la Mona? ¿Por qué llevaron la Mona a Cosquín? Fue un quilombo Pero fue el día que más gente metió en Cosquín hasta hoy Hasta la actualidad Y de ahí me llamó ¿Quién me llamó? Gerardo Sofovich Que tenía como 35, 40 puntos de rating en ese momento los domingos Exactamente ¿Y qué cantaste? Buenos Aires tiene el tango Y la Rioja con la chaya Los salteños con la zamba En corriente el chamamé En Santiago del estero Gozan de la chacarera Y nosotros los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Al tunga, tunga, tunga El dolor va a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Sí, sí, sí Nunca morirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar Sí, sí, sí Anda, Córdoba, ya Y te vas a divertir Excelente Pero bueno Señoras y señores La Mona Jiménez En exclusiva ¿Qué vamos a pasar hoy? Bueno Vamos a pasar hoy bien Porque voy a presentar a un amigo mío Pará, pará Viniste acompañado Traje un amigo Traje un amigo Un amigo Que hace otra clase de música Pero somos No de mi clase de música Porque el do, re, mi, fa, sol Así Son notas musicales Pero lo siente Y uno lo toca Como lo siente el corazón Yo lo hago por ritmo de cuarteto El que viene aquí Lo hace en ritmo de rock Que se llama Se llama No lo puedo Vamos a pasar Vamos a pasarla bien Es verdad que sos fanático Del chino y de hitus Son amigos míos En la época Cuando iban al programa Iba al programa de Tinelli ¡Carlito Lamona Jiménez! ¡Viva la palma y queda! ¡Eh! 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 Llevaban a mí Y me agarraron para la caga De tus ojos Hijo de... Me agarraron para la caga Pero Este Mi amigo Se está recuperando Y también eso Tiene mucho valor El viento Rezando tus cabellos Tus pies Por mi piel Prendiendo fuego Muchas gracias por este lugar Esta oportunidad que nos dieron Y los esperamos en el programa también Bien, Juan Cruz Gracias por todo Mi amigo está muy bien Está espectacular Yo veo la hora de ver Escucharlo cantar La mona también Está bien Bien, bien Te gracias A toda la gente que estuvieron Y la recibieron en la Lore Espectacular Les agradezco mucho Con todo mi corazón Gracias porque mi hija Se sintió muy feliz Y contenta De estar en el programa Vamos a pasarla bien Espectacular Señoras y señores Esto ha sido todo De la mona Jiménez Y el Pity Álvarez con nosotros acá Vamos a pasarla bien Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y entregados Al amor nos encontró Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Gracias.